La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Con tus recuerdos llenos de sol A ver qué hacen ellos Víctor Rotella en violín En piano, Ricky Prost Guitarra, Enrique Franci Aplausos 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 Deja los pulgones No pienses que no perdí Que la pureza nos pone firmes La sangre te exa Tú no piensas que morir Agua del río viejo Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando Y vamos pescando para vivir Agua del río viejo Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando Y vamos pescando para vivir Bueno, gracias y gracias a todos A todos sin excepción A todos los que han trabajado tan arduamente Porque pequeñas cosas que se hicieron hoy Realmente a uno lo emocionan Gracias por haber venido Espero que nos sigan acompañando Durante muchísimos años Que hayan tomado algo rico Que hayan disfrutado Gracias y un fuerte aplauso para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!